Esperamos nosotros cuáles son los puntos importantes de ese plan de acción. El municipio tiene unas capacidades, Cor Magdalena tiene otras, cada uno asume un rol y nosotros esperamos desde el departamento acompañar en que estas soluciones definitivas queden realmente entregadas en estos seis meses, en esta temporada y cuál es el proyecto que se debe llevar a la nación para completar todo el tramo hasta más abajo incluso del Hotel Pipatón, creo que es lo que tiene estimado la Alcaldía Municipal.